La Junta Provincial de Alfabetización de Monseñor Noel, que preside el senador Félix Nova, realizó el segundo acto de reconocimiento de 3.087 personas que aprendieron a leer y escribir con el plan que es que ella aprende contigo. Este es un día muy especial para todos nosotros, porque es un día de regocijo, un día de celebración, un día de gozo. ¿Cuánto están contentos de lo que están aquí? Bien, si están contentos vamos a hacerlo. Vamos a romper el paradigma peligroso hoy. Y vamos a hacerlo, ¿se atreven? Vamos a dar un grito de fúbilo. Y bienvenidos de manera especial a los facilitadores y a los animadores que han hecho posible esta realidad que vivimos hoy con esta segunda entrega de estos 3.087 alfabetizados de nuestro plan que es que ella aprende contigo, que comenzó como un sueño, comenzó como un sueño que hoy se hace realidad gracias a la buena voluntad, al trabajo arduo, al tesón, al entusiasmo, a la alegría y al amor que hemos puesto todos los que hemos formado parte de este proyecto. En el evento participaron además del senador Félix Nova, el gobernador Nicolás Restituyo, Luis Holguín, director nacional del plan, Ramón Vázquez, director regional de educación y los directores de los distritos educativos 1604, 1605 y 1606. Asimismo estuvieron presentes el doctor Diomedes Núñez Polanco, Casimiro Ramos, Miguel Ángel Genao, doña Carmen García Viuda Rosario, los directores municipales Juan Romero, Francisco Solano, Ellis Mercado, Cifrido Cruz y Carlos Rodríguez Comunicar. Es un gran esfuerzo que se ha hecho en la provincia de Monseñor Noel, un esfuerzo para que Monseñor Noel no quede una sola persona sin tener el privilegio de saber leer y escribir. Ha sido una batalla de casi dos años en la que hemos contado con mucha gente, pero han habido instituciones que hayan asumido de manera real, con mucho amor, para que hoy nosotros tengamos este acto de reconocimiento, estemos celebrando este acto de graduación de ustedes. Están quedando cerca de seis mil personas en la provincia de Monseñor Noel que no saben leer y escribir. Y yo quiero pedirle a ustedes que ya hoy saben leer y escribir, que también ustedes nos ayuden a nosotros dar con esa gente, no importa donde estén, la Junta Provincial de Alfabetización, integrada por las personas que yo mencioné que están haciendo acto de presencia en la presencia en la mesa de honor y otros que no están, estamos convencidos que es el compromiso de nosotros. Trabajar para que el Monseñor Noel no quede una sola persona sin saber leer y escribir. Y entonces, hoy en este gran acto, que se ha trabajado con amor, que lo hemos trabajado con dedicación, es también para mandar un mensaje, un mensaje a la gente que está en la casa, a los que no están aquí, a los invitados especiales, a la gente que tiene buena fe en Monseñor Noel, para que ayudemos todos a buscar esas casi seis mil personas que no aparecen. Muchos porque le da vergüenza que no sepan leer y escribir. Otro porque muchas veces entienden que tienen una edad avanzada y que ya no importa saber leer o escribir. Y entonces se van resignando a quedarse olvidados, a quedarse allá en la oscuridad. Y nosotros queremos decirle a nombre de la Junta Provincial de Alfabetización, que queremos que ustedes nos ayuden, reportándolo a las oficinas de los distritos educativos, reportándolo a la oficina del senador, reportándolo a la oficina de la gobernación, a cualquiera. O sea, lo que queremos es llegar donde ellos. Ustedes, sé que es un gran esfuerzo. Y ustedes están aquí muchos con necesidades, la mayoría a lo mejor, y la comida la dejó en la casa, con los problemas que son propios del ser humano, pero ustedes han entendido que esto es importante para ustedes. Porque con esto ustedes le envían un mensaje a sus hijos, ustedes le envían un mensaje a los nietos, a los hermanos, al esposo, a la esposa, diciéndole que querer es poder. Y ustedes hoy están demostrando que cuando se quiere, se puede. Seis reconocimientos fueron entregados a las instituciones que han venido trabajando arduamente con el plan de alfabetización, como son Obras Cuelping Dominicana, Cooperativa con Falcondo, ADACEC, Fundación Falcondo, Oficina Senatorial y la Universidad Adventista Dominicana. Más de 100 electrodomésticos y computadoras fueron rifados a los alfabetizados y facilitadores que fueron obsequiados por el senador Félix Nova, los directores municipales y otras empresas e instituciones. Enseñó a leer y escribir. Después que hemos cumplido los seis meses, el periodo de los seis meses, que ya estoy contigo, yo me apunté en el cero de Piedra Blanca, Moná, y pasé al cuarto de la primaria. Me siento muy contento por eso. Gracias, le doy a Dios, a todos los que me apoyaron. En un día tan hermoso, yo me siento muy feliz. Le doy gracias a mi país, y hacerle él y escribir. Pero no hay mucha información, no tenemos que estudiar, porque muchos comerciales nos podemos impregnar. Para eso no hay mucha información, no te acompañan a mi espacuera sin ser oficial. Quisqueya, aprendo contigo. Lo mejor que me ha pasado, sé leer y escribir, escribir ya es con aprendizaje. Gracias. El pensamiento y aliviar su poder en los espacios no es necesario. Un mar siempre violento ni un sol que abierta lumbre de tu pasos. Basta un baile alejado de humores al que se llegue por oculta vía que embalsame el ambiente con sus flores y que tendrá ardor del mediodía. El pensamiento y aliviar su poder en los espacios no es necesario. El pensamiento y aliviar su poder en los espacios no es necesario. El pensamiento y aliviar su poder en los espacios no es necesario. Y aliviar su poder en los espacios no es necesario.